arrancan los competidores la partida es bastante pareja ahora con la excepción del 13 40-50 Rocket que se queda en la última colocación salta rápidamente el tordillo el ejemplar Our Philly Special y por la baranda Dirty Food a tratar de buscar la punta en el tercero aparece I Am The Tapping Now en el cuarto por el centro Robert Bob en el quinto por la baranda aparece Cooked Brothers luego trata de movilizarse el ejemplar Misty Time junto al número 8 el ejemplar de Give Love Me mientras que el 13 40-55 Rocket se quedó bastante lejos en la última colocación 22-13 el parcial para los primeros 400 metros Dirty Food está en punta con Luis García ventaja de un cuerpo claro sobre Our Philly Special que está en el segundo lugar en el tercero mejora Robert Bob del favorito en el cuarto se queda I Am The Tapping Now en el quinto se moviliza el 2 Cooked Brothers por la parte de sendera de la cancha mientras que Misty Time trata de mejorar por la parte externa los demás vienen muy lejos dominando Dirty Food cuando ingresan ya a la recta final del Aro del Park 45-1 para la media milla sigue la presión de Our Philly Special por la parte externa en el tercero aparece Robert Bob pero está crecido el 1 el pupilo de Bruno Tesore con Luis García ventaja de cuerpo y medio sigue la presión de Our Philly Special por la parte externa pero tarde de punta a punta ganó Dirty Food segundo Our Philly Special tercero lejos para el caballo Gris Low Meat cuarto para Cookie Brothers 2 solo para el render de la cancha limitados la presión de la cancha llegar a la cancha de la cancha lo mejor en la coca ventaja de la cancha de la cancha Gracias.